Seguimos en el Hallenstadion de Zürich, donde se está celebrando el día final de este campeonato con los mejores jugadores del torneo. De momento, Omeyé mejor portero, Iker Romero como representante español y ahora también mejor pivote, ahí lo tienen, a Rolando Uriost y Colomeo al 6. Justicia, justicia. Ya tenemos dos jugadores en el 7 ideal, Rolando Uriost y Iker Romero. Mejor portero, Omeyé le han dado, mejor central, Balic de Croacia, mejor pivote, Rolando, mejor lateral, Iker Romero. Bueno, tenemos a Balic de central. Sí, no, no, sobre todo me alegro mucho por Roli, porque ha hecho un trabajo ahí en ataque, se ha fajado como el que más y las pelotas que le han llegado lo ha resuelto de maravilla. Un Balic que parecía un poquito, parece que no se ha recuperado del todo. Le han dado a Olafur Stefansson mejor lateral zurdo, o sea la primera, no está, no está porque parece ser que se habrán ido ya. Y ahí lo recoge el señor Arnalsson, el colegiado islandés en representación del jugador de su país, Olafur Stefansson. O sea, Olafur Stefansson, Balic y Iker Romero la primera línea, con Roli en el pivote. Todos en España. Todos, la liga es oval menos el portero y porque hoy se ha lesionado David, ¿eh? Si no hubiera habido ahí, no. Sí, sí. Vamos a ver. Bueno, Stringer para Dinamarca, el mejor extremo zurdo. Bueno, pues ahí también, a ver, Rocas ha estado a un gran nivel, ¿eh? Rivalizando. Yo supongo que en las votaciones habrán estado dudando, habrá estado también en las discusiones Albert. Seguro, seguro. Lo que pasa que, lo que pasa que hoy quizá Albert con esos tres errores que ha tenido al final, pues que no ha podido terminar de definir. Y Stringer quizá, pues ha recibido más balones en contraataque, cosa que le ha faltado un poquito a Albert, ¿no? Nos queda el extremo izquierdo. Vamos a ver. Ah, Eduard Coxaro. Bueno, este se lleva siempre los premios en todos los torneos. Eduard Coxaro, que tampoco está. Bueno, pues es un buen equipo, ¿eh? Diego Meller, Olafur, Stefan Sombal y Chiquen Romero, Stringer, Rolando Urios y Coxaro. Con ese equipo hasta yo me atrevo a ganar. El máximo goleador del torneo, Searei Rutenka. Bueno, también me lo llevo, ¿eh? También. Bueno, la Liga Alianza Sobal representada a lo grande en este campeonato de Europa, demostrando que tenemos una competición doméstica potente, potente. Sin duda, sin duda. La Liga Alianza Sobal de lo mejorcito de Europa y se demuestra aquí en este campeonato donde están los mejores, la representación que juega en España numerosa. La afición croata es que no para, ¿eh? Se han quedado cuartos, pero están ahí viendo a su Iván Ovalic como máximo exponente del All-Star en el centro de la primera línea. Ahora se están presentando a los miembros de la EHF que van a hacer la entrega de los galardones a los distintos componentes, tanto del 7 ideal del torneo como a los componentes del podio. Mejor jugador del torneo. Iván Ovalic. Iván Ovalic. Sí, sí. Juan. La verdad que ha hecho una primera y una segunda fase espléndida, ¿eh? Lo que pasa es que al final quizá le ha faltado un poquito de fuerza porque, bueno, la cuestión física le ha pasado factura. Gracias también a su entrenador, ¿no? Que no le ha dado, le ha dado muy poquito descanso. Pero ha sido un jugador que cuando su equipo lo ha necesitado se lo ha echado a la espalda al equipo. Le ha sacado de situaciones muy complicadas. Lo vimos el día de Dinamarca que él solito se echó el equipo a la espalda y ganó el partido. Era un partido muy importante. Y, bueno, yo creo que se le ha premiado un poquito esta situación. Hoy no podía acabar el partido porque, conmocionado, ha tenido que vivirlo en el banquillo. Ahí, Rolando, le está haciendo todas las bromas posibles. Ahí está. Iván Ovalic. Le mete todos los regalos encima. Ahí tienen al jugador croata, jugador del Portland, San Antonio de Pamplona. Mejor jugador del torneo. A continuación, sí que se va a proceder a la entrega de los máximos trofeos. En ese podio donde ya están los componentes de los distintos equipos esperando. Para que llegue el momento importante. Ahí tienen al fondo a Iván Ovales con Sola. El abrazo de Vlado Sola con Iván Ovales. Todo Zulic. El hombre que vive de los pases de gol de Zulic, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahí esa sociedad que ha vuelto a funcionar. Y nos alegramos sobre todo por Renato Zulic. Que estuvo con el accidente. Lo pasó muy mal. Estuvo mucho tiempo lesionado. Aquí se celebra el cuarto puesto de Croacia. Aquí en los torneos de balonmano se premia también al cuarto clasificado. Hacen que salgan a la pista los componentes del cuadro de semifinales. Recibe la ovación del público, ¿no? Y sigue Vali siendo felicitado por sus compañeros de selección. Que ha quedado cuarta clasificada en este campeonato de Europa. Que ha finalizado hoy en Zulic. Mientras que los miembros de la EHF van a hacer entrega, bueno, yo no sé cómo calificarla, ¿no? La medalla que les entregan, ¿será un regalo? Ah, sí, es un regalo. Porque claro, oro, plata, bronce. Y un latón. Un latón. Se le queda corto, ¿no? Un equipo que siempre, donde y cuando participa, se aspira a lo máximo, ¿no? ¿Cómo les pasa a equipos ya de esta talla? Porque fíjate que cuatro selecciones... Como le pasa a España y a Francia. A España y a Francia. Que hoy luchaban por el oro y la desolación es el que se queda con la plata, ¿no? Pero bueno, alguien tiene que perder. Hoy nos ha tocado a España, pero yo insisto, hemos estado ahí hasta el último momento. Al final no ha podido ser. Pero lo importante es que estamos arriba y que todo el mundo nos mira como equipo ganador. Y eso es la mentalidad importante que de alguna manera también ha conseguido inculcar Pastor, ¿no? Y esto es la alegría después de los deportistas que una vez finalizado, después de la contrariedad de la derrota, pues al final se ven ahí recompensados. Bueno, están entre los cuatro mejores de Europa, que es decir, cuatro mejores del mundo. Y España es la segunda. Ahora es campeón del mundo, subcampeón de Europa. España está codeándose con lo máximo, está en lo más alto, vamos. Los demás son los que temen ahora a España en todos y cada uno de los campeonatos. Aquí era el rival a batir, eso está claro. Veníamos como rival a batir. Sí, sí, y se ha demostrado porque Dinamarca dijo que nos prefería y fíjate, la dejamos en la cuneta en semifinales. Y hoy, pues bueno, de alguna manera yo me da la impresión de que Francia había trabajado muy bien en la situación del equipo español, la defensa del equipo español, en ataque. Y hoy, pues eso le ha dado sus frutos y hemos de decir, pues que hoy Francia ha sido mejor que España. Dinamarca, tercera clasificada, con Kasper Witt como capitán de la escuadra danesa. Ya hemos ido comentando a lo largo de este campeonato el preciosismo del juego danés. Un equipo, el de Dinamarca, que cambiaba de entrenador para iniciar una nueva época después del fiasco del último campeonato de Túnez. Pero Dinamarca venía con la vitola de ser dos años consecutivos. Medalla de bronce, repite. Aquello del no hay dos sin tres se ha cumplido. Y tres medallas de bronce para Dinamarca. Ya comentabas tú, Kiko, en la transmisión de este partido en Teledeporte que es un mérito incuestionable el de Dinamarca. Sí, sí, sin duda porque a mí me gusta mucho el juego, sobre todo la rapidez con que se mueven. Hombres, casi todos con muy buena técnica individual, no exenta de lanzamiento. Hoy hemos visto a un Madsen, por ejemplo, que había jugado poco en el campeonato, en semifinales, no juego contra España, que hoy, bueno, ha estado inmenso en el lanzamiento, ¿no? Jugadores como Jesper Jensen, Bolsen, que hoy no ha estado tan activo, estriguen en los exteriores. Es un juego, todo el mundo participa del juego colectivo del equipo y eso es un mérito importante en un juego de conjunto como el balonmano. Ahí está la afición de Dinamarca, aplaudiendo a sus jugadores por esta medalla de bronce. Ahí tienen a los daneses, también con jugadores que están en nuestra liga, como Kasper Bid, como Rasmussen, como Lars Jurgensen. Y eso que se lesionaron Jess Jepsen y también todas esas lesiones le apartaron de las distintas concentraciones a Klaus Jakobsen. Bueno, quizá un poquito la lesión de Jepsen trastocó los planes del entrenador, ¿no? Porque ahí se quedó un poquito cojo, pero bueno. Y atención porque nos llega el momento, ¿eh? Porque una plata hay que celebrarla. Ahí los tienen, medalla de plata a los campeones del mundo. Va a anunciarse el momento para que suban al podio, al cajón, como dicen los moteros. Medalla de plata, España. Ahí los tienen a los chicos españoles. Celebrando, jaleando esta medalla de plata, conseguida brillantísimamente. Tan solo Francia ha podido con la selección española. Ahí están los aficionados españoles que han llegado en gran número a Suiza. Y David Barrufet, el capitán que no ha podido acabar la final por una lesión inoportuna en la primera parte del encuentro. Cuando estaba abordándolo, aunque Joseja ha estado bien, ¿eh? Ha estado muy bien, Joseja. David Davies, Chema Rodríguez, que se lleva la medalla de plata. Para esta generación de hombres jóvenes como Chema, David Davies, Albert Rocas. Es un mérito en 12 meses, un oro mundial, una plata europea. Y para hombres ya veteranos como David Barrufet, como Mariano Ortega, ya en la parte final de su carrera. Y mira Mateo. Y Mateo Garralda, fíjense. Un hombre que ha llevado bien su suplencia. No ha debido ser fácil vivir esa situación cuando el año pasado levantaba la Copa de Campeón del Mundo como capitán. Y este año ha visto muchos partidos en la grada. Pero lo ha llevado muy bien porque el conjunto es lo que priva. El equipo, el grupo es lo que priva en esta selección de Juan Carlos Pastor. Y tanto Demetrio como Mateo han sabido estar en su sitio. Igual ayer veíamos en las imágenes de Televisión Española la alegría de Mateo Garralda con sus jugadores, sus compañeros. Organizando la fiesta en la cancha que ya celebraba esta medalla de plata. El paso a la final. Quiero decir que lo está llevando muy bien el veterano jugador Navarro. Sobre todo un jugador con el carácter de Mateo, ¿no? Que seguro que eso de estar en la grada le suena a cuerno quemado. Pero bien decías, primero es el conjunto. Mateo lo ha sabido asumir. Y bueno, ahí ha estado apoyando a sus compañeros y haciendo fuerza desde la grada. Y un dato, cuando vemos en lo más alto del podio, no en lo más alto, al lado del podio más alto, al equipo español ahí jaleando con el público esta brillante medalla de plata, hay que señalar que poco a poco con el paso de los años, poco a poco hay más afición española fuera de nuestras fronteras siguiendo al equipo español. Ahí están. Cada vez es más numeroso el grupo español. Antes lo veíamos con una cierta envidia a otros países, pero en los últimos tiempos ya la afición española viaja con el balomano. Bueno, yo creo que saben que España tiene posibilidades. Eso hace que la gente se desplace, que la gente esté con el equipo, apoyándolo, dándole ánimo. Y eso solo se consigue con triunfos. Y el equipo de balomano español, pues últimamente lleva triunfos que arrastran esa afición. Ahí está Francia, preparada para subir a lo más alto, para proclamarse oficialmente ya campeona de Europa. Aquí en Zúrec, campeón de Europa, Francia. Espérate, para Luka Baló, yo estoy pensando en ese joven jugador. Vaya debut. Que acaba de salir de la escuela y se encuentra con lo más alto del podio europeo. Fíjate tú. Vaya debut en la selección absoluta. Tiene que ser una emoción. Vamos, de primer orden. Una futura estrella mundial, Luka Baló, por sus cualidades. Ya dicen que pretendida. Ahí lo tiene. Míralo. Dicen que pretendida ya por algunos equipos. Y bueno, fíjate. Y Clodon está, ¿eh? Que ha hecho el equipo, dicen a su medida, ¿no? Le han dejado por primera vez. O bueno, hacer el equipo que él quería. Fíjate que Clodon está, tenía que sustituir o sustituyó a un mítico en Francia como Daniel Constantini, que tenía dos mundiales. Era difícil enlazar una generación, la de Constantini, con esta de honesta. Lo superó con dos bronces, pero esta él dijo antes de venir aquí que este sí que ya era su equipo. Había superado esa situación de transición y este era su equipo. Pues fíjate, para ser su equipo, llegar y besar al santo. Oro. Sí, sí, sin duda, pues el mayor triunfo, el mayor triunfo, Clodon está. Ha cogido una gente joven con algún veterano, la mayoría. Pues bueno, gente entre 25 y 30 años, excepto alguna excepción por arriba y por abajo, como Luka Baló por abajo y Abatí por arriba. Pero fíjate el rendimiento que le ha dado Abatí al equipo francés. Fíjate, ahí lo tienen. 36 años va a hacer, pero ha estado a la altura de los mejores. De todas formas, de cara al futuro, pienso que nos vamos a ver mucho las caras con los franceses. Son los dos grupos que más proyección tienen en este momento, que más han adelantado la unión de un equipo con respecto a una Alemania que todavía está un poco verde en su cambio generacional o una Dinamarca que está ahí todavía a un escalón por detrás de los que ahora yo diría los dos grandes en el mundo. Que puedan ser España como campeón del mundo y Francia como campeón de Europa. Y no es una casualidad esos dos títulos de estas dos selecciones. No, no, sin duda, no es una casualidad. Yo creo que se está trabajando. Francia lleva ya tiempo trabajando bien el balonmano. España, pues bueno, ha sabido hacer el relevo generacional un par de veces. Está ahí arriba, siempre luchando por los títulos. Y eso, bueno, no es casualidad, como dices, porque estar ahí arriba, llegar quizá se puede llegar, pero mantenerte ahí cuesta muchísimo. Ahí está la selección francesa, jaleando con su afición esta medalla de oro. Que han conseguido brillantísimamente en este campeonato de Europa. Bueno, pues fíjate que los dos equipos se han perdido un partido. Y entre ellos se lo han repartido. Nosotros hemos perdido el equivocado. El equivocado. Hemos perdido el equivocado. Bueno, no, porque aquel era muy importante, que veníamos de empatar con Alemania. Sí, sí. Ahí está el trofeo de campeón del Europa. Y Girol, un veterano, pero que en los momentos que hay que ayudar está siempre ahí en la brecha. Vaya plato precioso que se le concede al campeón de Europa. Con las pepitas de oro volando, ¿eh? Sí. Fíjense esas pepitas ahí. Estos son los momentos emocionantes. Los que vale la pena todo el sacrificio, ¿no? Por estar aquí y llegar a esto, ¿no? Bueno, ahí hay una preparación. Hay un tiempo ahí de concentraciones que a nadie gustan. Pero los jugadores saben que si quieren estar ahí arriba tienen que trabajar antes. Y por lo tanto, cada uno quizás recoge un poquito lo que siembra. Ahora, yo creo que España decepcionada en un primer momento. Porque, bueno, cuando juegas una final y la pierdes, y sobre todo cuando eres un equipo con posibilidades como España, pues te sale mal, estás decepcionado. Pero yo creo que poco a poco también te das cuenta de que has jugado la final, que eso es importante, que has conseguido una plata, que eres el segundo mejor equipo de Europa y, como tú decías, decir del mundo. Y por lo tanto, poco a poco los jugadores van a irse dando cuenta de que, bueno, han hecho un papel grandioso en este europeo. Sí, efectivamente. Son 12 meses para el recuerdo, ¿eh? Porque hace justo un año, por estas fechas, estábamos celebrando en Túnez el título del mundo. Un año después somos subcampeones de Europa. Quiere decir que España está ahí en lo más alto, ¿eh? Y además que no hay tregua, ¿eh? Porque aquí cada año hay un campeonato nuevo, cada año es una nueva situación. Y insisto, mantenerse ahí siempre, jugar finales es lo importante. Luego las podrás ganar o perder, pero jugarlas y tener posibilidad de ganarlas, porque las juegas, eso es lo importante. Fíjense la dificultad que tiene este deporte, que tan solo hay un equipo que en un tiempo de 12 meses haya repetido. Suecia, en toda la historia, en toda la historia de los campeonatos. Suecia, y qué Suecia, ¿eh? Y qué Suecia. Es muy difícil mantener el nivel porque te estudian, los vídeos trabajan muchísimo, los técnicos siguen trabajando lo que uno ha presentado como novedad, como le ha sucedido a España. Y en 12 meses es muy difícil ganar dos campeonatos consecutivos a nivel del Balomano en un Mundial y un Europeo. Ha estado a punto España, nos ha faltado un pelín de suerte en el día de hoy ante los franceses. Quizás el enfrentamiento en primera fase nos ha perjudicado, porque le dio a Francia la posibilidad de estudiarnos y de corregir ellos los errores que tuvieron, aunque son los que perdieron, ¿no? Y quizás si Francia y España se hubieran encontrado aquí por primera vez en este Europeo, se hubiera jugado distinto a lo mejor. Bueno, esos son los... el sorteo, los grupos, cada uno intenta jugar con sus armas. Es verdad que España rolló a Francia en la primera fase y también es verdad que en esta final pues Francia la ha sabido jugar mejor. Quizá el vídeo ha funcionado, quizá ellos nos han estudiado más, nos han sabido tomar la medida. Hemos llegado un poquito cansados. Bueno, pues aquí en Zurich está ya finalizando los actos de conclusión. El punto final lo pone el presidente de la EHF, señor Leán, despidiendo un torneo que ha sido brillante y que ha finalizado con la medalla de plata para la selección española. Vamos a poner ya pues el punto final. El balomano seguirá, porque aquí no hay descanso. No hay tregua, no hay tregua. Y el próximo fin de semana ya tenemos liga. El domingo hay partido ya. Con toda su emoción, la liga alias Assobal, tantos representantes en el 7 ideal del torneo, pues los vamos a tener en España y los vamos a tener en televisión española. Y en los equipos, esos tres equipos que están aquí. Y en esos tres equipos que están ahí, pues la mayoría están en España y son viejos conocidos de nuestros jugadores. Señoras, señores, con la alegría de la plata, una pequeña decepción por no conseguir el oro porque ya nos exigimos mucho como campeones del mundo, pero con la alegría de la plata conseguida en este campeonato de Europa, ponemos ya el punto final. Hasta una nueva ocasión desde Zurich. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Gracias.